en este trabajo amigos ya estamos aplicando lo que es el estuco en las paredes ya tenemos esta parte de acá hecha les quiero aclarar que este material lo vamos a pintar no es el acabado final les quiero mostrar lo que es este material que utilizamos aquí porque creo que en el video que tengo del estuco ha habido un poquito de confusión muchos creen que es un material como a base de yeso y este producto no es a base de yeso amigos es a base de cemento es lo que se utiliza acá en donde yo trabajo en esta área estos materiales se utilizan tanto para casa como para las paredes en esta ocasión pues estamos haciendo este acabado liso que ya lo vieron en el otro video que tengo ahí en mi canal del estuco entonces ahorita les voy a mostrar lo que estamos haciendo para que vayan viendo como es que se hace y también les voy a mostrar el producto como pueden ver las esquinas ahorita se está haciendo todavía las esquinas se están haciendo bien cuadraditas tiene un poquito de vueltita que sería como un octavo de pulgada pero van a quedar bien bien derechas las líneas bien cuadradas aquí se le acaba de aplicar una segunda mano todavía falta pulirlo bien con la cuchara que es lo que ya viene haciendo allá don Ismael que quede bien bien quemadito bien bien liso entonces es prácticamente lo mismo que se hace con el concreto aquí aquí es como queda la primer mano nosotros le damos una primer mano y se empareja con una con una flota para que quede bien bien parejito y ya luego se le aplica la segunda capita que es lo que está haciendo aquí Francisco se le aplica la segunda capita ya una vez que ya hicimos lo que es la parte de arriba miren las líneas bien derechas todo bien liso que eso es lo importante todo liso líneas rectas todo cuadradito entonces ahorita ya se está haciendo la parte de las paredes ahorita falta esta parte aquí lo que tenemos aquí para preparación pues le pusimos un arrepellado o aplanado o enjarre como le quieran llamar también todo está bien bien derechito todo bien parejito cuadradito todo que es lo que estamos buscando entonces si esta parte la hacen bien todo está a nivel todo está cuadrado todo está bien plano si ustedes hacen esa parte bien todo el trabajo les va a salir bien entonces eso es importante antes de aplicar lo que es el estuco se le humedece un poquito las paredes porque no queremos que seque tan rápido también y también que se adhiera bien a lo que es la pared que no se seque tan rápido lo que es el producto del estuco el material que estamos utilizando como les digo es esa base de cemento y es este material ya viene premezclado en esa bolsa y ahorita les voy a mostrar la marca utilizamos botes que estén limpios que no tengan nada de residuos de cemento ya seco ni nada que esté completamente limpio porque no queremos que que salgan esas piedritas una vez que se está aplicando el producto eso donisma allí está donisma amigos quemando lo que es el la segunda mano que quede totalmente liso al final al final ya una vez que ya ya todo ya esté secando ya todo ya esté firme se le da una pasada con esa ven esa esprayadora que está allí y ya con con la llana esa redonda que ven allí se le va a dar una última pasada entonces ya queda completamente liso y ya después una vez que seque lo vamos a pintar y también les voy a mostrar eso como parte de este video y este es el producto que este es el producto que estamos utilizando amigos aquí como pueden ver dice 30-30 lo que es esto es una es una base lisa esto es uno liso venden otros con arenas gruesas y eso es para otro tipo de aplicaciones pero nosotros estamos utilizando este producto y normalmente vienen bolsas de color disponibles para este producto pero como aquí lo vamos a pintar no le estamos agregando color lo estamos aplicando directamente como viene el color de la base que esta se le conoce como una base 2 hay base 1 y hay base 2 una es blanca y otra es gris para los que no saben entonces la compañía que hace este producto es Omega pero hay hay muchas diferentes compañías que lo hacen se me viene a la mente uno que se llama La Jabra y otros así por el estilo que ahorita no me acuerdo pero hay muchas compañías disponibles como les digo acá es lo que se utiliza para todo el tipo de aplicaciones de exteriores que viene siendo en casa todo lo que ven en los exteriores de las casas es este producto que se llama estuco y es a base de cemento para ser claros esta es la casa de mis clientes amigos y les quiero mostrar otro tipo de estuco este es el que les digo que tiene la arena más gruesa como pueden ver ahí puede en la arena y este pues se le conoce como un sand finish y lo hacen lo hacen usando otros métodos pero nada más se los enseño con el propósito de este video y también todo es a base de cemento así que es muy apropiado para los exteriores aquí ya se está trabajando amigos con el agüita borrando todas las marcas y así va acabando miren no sé si se aprecia pero está totalmente liso todavía faltan unos cuantos arreglitos pero es básicamente lo que estamos buscando todo totalmente liso la clave la clave la clave está en la preparación si si su enjarre queda bien parejito ya la aplicación de este producto es muy fácil y eso es recomendado porque como no tiene arena si se aplica muy grueso se va a empezar a partir eso es lo que pasa en esto entonces hagan bien su preparación su arrepellado aquí se le conoce como el bran coat pero si lo hacen bien esto lo va a quedar bien también ya quedó el trabajo en este día amigos ya sé toda la pared de atrás ya se completó ahorita ya está secando como lo pueden ver las paredes de acá abajo ya están secas también y listas para la pintura pero la vamos a pintar más o menos como en una semana porque primero vamos a plantar todo lo que son las plantas y ya después después se pinta para que ya todo quede limpio ahí donde ven esos hoyitos vamos a poner unas luces pero este es el acabado de las paredes miren ahí está lisito lisito todo liso ya quedó entonces nos falta todavía todavía nos falta la entrada y nos falta este plantero y ya se da conclusión a este proyecto pero va quedando muy bien todo excelente todas las líneas rectas cuadradito bien detalladito lo que vamos a ver seguimos con la aplicación del estuco aquí amigos en las paredes de en los muros de la entrada aquí se le está dando la primera mano las herramientas que se utilizan amigos se utiliza este plato las llanas normalmente es una llana cuadrada pero también se pueden usar las llanas redondas y ahí ya ustedes tienen que usar la herramienta de selección se le echa se le echa una primer pasada y ya después con la flota se empieza a emparejar que es lo que se está haciendo allí emparejar y cuadrar bien todas las esquinitas y ya una vez que se hace eso pues ya se les da una segunda mano que es lo que ya está hecho aquí miren y ya queda completamente liso todas esas diferencias en el color es porque está mojado ahorita pero ahorita les voy a mostrar ya un área que se hizo el día de ayer para que vean cómo queda pero aquí pueden ver miren completamente liso todo completamente liso como les digo el producto este este producto está hecho de cemento tiene cemento tiene cal tiene una arena finita y tiene algunos adictivos que son para para cemento no no tiene nada que ver con el yeso que se usa comúnmente en otros países entonces este es el material que que del que estamos hablando que le llamamos estuco aquí ya esas paredes son las que se hicieron el día de ayer todas las diferencias en el color es nada más porque está secando pero está completamente liso y como les digo lo vamos a pintar también porque la razón por la cual lo pintamos es porque en estas aplicaciones exteriores como pueden ver hay mucha tierra hay mucho polvo y hay agua entonces si lo dejamos sin pintar se nos mancha mucho y en este producto cuando la aplicación en este tipo de aplicación que es liso es muy difícil hacer hacer retoques o hacer algún parche o todo eso entonces por esa razón lo pintamos para que ayuden en mantenerse de una manera que esté bonita siempre y detallando detallando arreglando la esquinita para que quede quede redondeada y quede con su radio de un octavo algunas de las herramientas la mini la mini esa está perfecta para las áreas pequeñas esa cuchara esa llana arreglando todos los detallitos y quede listo amigos pues con esto concluimos este vídeo con esto vamos por terminado este proyecto ya se terminó de hacer el estuco les quería mencionar si ven el el espacio que está en la parte de abajo en la base de la barra le dejamos un espacio más o menos como media pulgada la razón es porque con el movimiento en la tierra ustedes saben que el concreto en el concreto siempre va a haber movimiento aunque el concreto esto no lo tenemos directamente a la barra hay un espacio tambien pero es necesario dejar nuestro no poner el estuco arriba del concreto porque el movimiento empieza a fracturarse Y se queda muy feo en la base Entonces lo que vamos a hacer Como le vamos a pintar Vamos a echarle una Como un silicón En la parte de abajo Y lo vamos a pintar Así es como lo vamos a hacer Porque de esa manera nos resulta mejor Y ya ahorita nada más estamos limpiando Pero ya quedó Todo el estuco Toda la barda Como les digo las líneas son rectas Todo quedó liso Y pues ahorita ya nada más está listo para Para la pintura Todo quedó muy bien Ya esta es la parte de La parte de atrás Todos los planteros Miren ya quedó todo Todo bien ahora nada más dejar que seque Y Y a pintarlo como les digo Primero vamos a plantar Y después le vamos a pintar La pintada se los voy a poner en otro Vídeo amigos Porque no quería que este se alargara Pero Les quería mostrar como quedó todo el trabajo Así que Cualquier duda que tengan todavía Referente a este producto Pues Aquí les contesto en los comentarios Las marquitas esas Que se ven más oscuras No es porque estéis parejo Está todo muy parejito Es simplemente que todavía Todavía no seca Lo suficiente Entonces le vamos a dar su tiempo Para que seque Pero ya una vez que hagamos la pintura Se va a mirar muy bien Todo Así que amigos Me despido Gracias por mirar este video Y Espero que se suscriban Ahí me dejan sus comentarios Y Nos vemos pronto En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!